mi trabajo se basa fundamentalmente en la manipulación de del material sea tela sea papel a través de pliegues de cortes de superposiciones hasta que encuentro un equilibrio en la pieza que me dice hasta aquí luego además combino tela pintada con otros materiales como el metal o como la madera a través de colas en su forma más bidimensional o a través de ensamblajes en su forma más escultórica y mi obra pues habla en general de todo lo que me rodea de todo lo que me pasa las emociones lugares que bueno pues que son especiales para mí objetos el proyecto que estoy realizando en la casa de velázquez durante estos 11 meses de residencia son es una serie de grabados estos grabados están realizados con técnica con la graf y creo texturas en relieve de esos verdes aturquesados que surgen en el proceso de oxidación de metales como el cobre como el bronce como el latón y para mí esto tiene una connotación muy muy positiva pues cuando veo estos verdes tan preciosos en vez de pensar en en oxidación o en decadencia en envejecimiento lo que lo que pienso es un resurgir no es como una segunda oportunidad de mostrar belleza y bueno me resulta un poco además bastante paralelo un poco a cómo me siento esa como resurgir con una fuerza nueva para expresar lo que lo que llevo empecé a darme cuenta que mis proyectos mis series se relacionaban directamente con exactamente lo que me estaba pasando de una forma casi casi te diría autobiográfica empecé a trabajar mi proyecto ingeniería por estar también trabajando en un departamento de ingeniería en un hotel y y bueno a raíz de ahí surgió el todo el gran proyecto ingeniería y a partir de ahí ha ido ramificándose una de las de las de las series dentro de ingeniería es piel de cobre y piel de cobre pues tiene mucho que ver con el proyecto que estoy realizando aquí en la casa pues trata de investigar esa segunda mirada mis series siempre pues cuando voy trabajando las pues llega un momento que empiezan a derivar en otro en otra serie también no y la verdad es que eso es lo que más me me fascina del arte y y y y y Gracias por ver el video.